¡Aplausos! Buenas noches por todos, mi nombre es Gery Tatiana Jirón Mareño, tengo 17 años de edad y represento orgullosamente a Céguinense Televisión. Muchas gracias. Buenas noches por todos, mi nombre es Gabriel Echaterinia Aguilar Campo Verde, tengo 18 años de edad y represento con mucho orgullo a la Céguinense Televisión. En el Centro de Información Artesanal Charley, gracias. Ella representa al Club Rotario de Paso. Yo creo que la de la gente es nuestro amigo de los mismos hijos de los niños. Ella es cumbida en la Universidad Católica de Guayatán. Buenas noches por todos, mi nombre es Andrea Marisol Ferran Aguilar, tengo 18 años de edad, estudié en la Universidad Católica de Santiago de Guayatán, la carrera de gestión empresarial internacional. Y para mí es un honor representar al Club Rotario de Paso. Muchas gracias. Ella representa al Teo Mariscal Sucre. Mi nombre es Milena Estefanía Rivera Pérez, tengo 17 años de edad y tengo el gran honor de representar a mi unidad particular militar. y CEO Mariscal Sucre. Muchas gracias a la escena al Instituto Tecnológico Superior, UBONES. Se encuentra al Caminismo de la Corte Federal del Mundo Superior, UBONES. Muy buenas noches por todos, mi nombre es Cornelia Nicole Rojas Jr. Tengo 16 años de edad y tengo el gran honor de representar a mi colegio, el Instituto Técnico Jumbo. Muchas gracias. 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 Gracias.